¿Cuándo se usa? El noche está haciendo y el simple pues es lo que lo hace. El present simple se usa cuando haces algo habitualmente. Cuando lo haces todos los días, una vez cada dos días. Y el presente continuo cuando lo estás haciendo en este momento. Por ejemplo, si yo digo, I go, I always. I go to the gym. Siempre voy a gimnasia. Oh, I go to the gym every day. Hay adverbios. Hay adverbios. So, always, never, sometimes, usually, seldom. Que se pone entre el sujeto y el verbo. ¿Vale? Si quieres decir otra cosa lo dice al final. Es algo que hace habitualmente. ¿Vale? I go to the gym twice a week. Eso quiere decir dos veces a la semana. Three times a week. Tres veces a la semana. Está ahí bien, ¿no? Es distinto de decir, I'm going to the gym. Alguien te llama por teléfono. ¿Vale? Y tú le dices, I'm going to the gym. Eso significa que estás en el camino de tu casa al gimnasio. ¿Vale? No que lo hagas todos los días. A lo mejor vas un día nada más al gimnasio a recoger a alguien. ¿Vale? Pero, en ese momento estás yendo al gimnasio. En ese mismo momento. Y le preguntas a alguien que estudia. I study physics. ¿Esto qué quiere decir? Pero no siempre. No está siempre estudiando física. Quiere decir que está en la carrera de física. ¿Vale? Sin embargo, si dice, I'm studying physics. ¿Qué le está diciendo? En ese momento tiene un libro de física abierto y lo está estudiando. ¿Vale? Este estará en la universidad. Y este estará en el machillerato. Y estará con la asignatura de física estudiando. En ese momento. Una cosa que te voy a decir. De los amigos. Ay, no sé qué. Todos los niños te van a decir. Vente. Vamos a hacer una vuelta. Vamos a hacerlo bien. Muy bien. Pásalo ustedes bien. Yo estoy estudiando. Cuando termine. Ya me voy yo con ustedes. Pero. Primero es estudiar. ¿Vale? ¿Ok? Hay tiempo para todo. Yo salía mayormente los fines de semana. Yo en tres semanas. Yo no podía. No quiero decir que yo no quisiera menos a mis amigos. Pero. Como veía los fines de semana y ya está. Oye, vamos a jugar fútbol. Yo no puedo. Tenemos el sábado. ¿Vale? También el presente simple se usa para conocimiento científico. Cosas que tú sabes. ¿Vale? Boils. At 100 degrees centigrade. ¿Ok? El agua. Hierve a 100 grados. Y hay verbo. De sentimiento. Love. Hate. Like. Que nunca se pueden poner en presente continuo. ¿Vale? I love. Potatoes. Me encantan las patatas. Es que algo te gusta siempre. Pero no se puede decir. I love in potatoes. A ver. Que no se puede decir. No quiere decir nada. Porque luego tú ves. La. La publicidad de McDonald's. Y te dicen. I love in it. Te usan el presente continuo con el verbo love. Pero bueno. La regla es esta. ¿Ok? Y ya que voy. Enchufo con la siguiente parte del tema. Que los verbos como este. I love. Like. Prefer. Me gusta. Siempre. Esto es otra cosa distinta. Pero. Viene. Viene bien. Además viene en el tema explicado. Si va un verbo después. Me encanta. Me encanta. ¿Qué? ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta a ti? No. Algo que sea un verbo. Me gusta correr. Me gusta andar. Me gusta. I love playing. ¿Vale? El verbo que viene después. Viene con ing. Videogames. ¿Ok? I hate. Washing. The dishes. Odio fregar los platos. ¿Vale? 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 Gracias.